Roberto Manrique, nuestro Ricky Martin ecuatoriano, está de visita por nuestro país y aprovechamos en preguntarle sobre esta confesión. Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual, porque realmente consideraba que es irrelevante. El Ecuador se ha volcado con muchas muestras de cariño, desde que tú subiste un video a tus redes, mostrando, diciendo, confesando desde lo más profundo de tu corazón sobre tu orientación sexual. Recibiste mucho cariño de todo tu público. ¿Cómo te sientes? Porque de igual forma vieron ciertos comentarios, pero te sentiste más amado que nunca. Tal cual, la verdad es que siempre he sentido amor de mi público. Estoy súper agradecido con lo lindo que ha sido tener este país que me apoya, y eso no ha cambiado, sino que por el contrario, se ha reforzado. Te lo demostraron totalmente. Y sabes que también me llamó mucho la atención una publicación donde recibías unas críticas y tú la contestabas, donde una seguidora te ponía que desperdicio. No, mi vida, esto está siendo súper aprovechado, solo no por ti. De hecho, ni siquiera estoy segura de ser una crítica, pretendía ser un piropo, solo que es cierto que podemos ser más sensibles a la hora de entender las distintas capas de comunicación que algo que pretende puede ser un piropo tiene. Entonces, fue una linda oportunidad para también regalar algo como que, ok, veámoslo y veámoslo un poquito más a fondo. ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida, amando tu corazón, un país internacionalmente, te aman? Tienes una pareja que ya lo has dicho que está a tu lado amándote. ¿Cómo te sientes ahora? Ahorita estoy nerviosísimo. Estoy a punto de inaugurar una exposición con algo que nunca, con un lado mío que nunca ha visto la luz. Es súper loco porque al mismo tiempo es como salir de la zona de confort porque uno está nervioso en el escenario antes de una obra normal, pero es un nervio que uno ya conoce. Manrique, en la cuarentena, descubrió su habilidad para el arte y este fin de semana lo expone en el Teatro Sánchez Aguilar. Estoy en Guayaquil para inaugurar mi muestra de arte, una novedad en mi vida. La verdad es una faceta que tú mismo la has desconocido. Tal cual, como bien lo dices. Surgió en la cuarentena, estuve 86 días en un cuarto de hotel y todos nos reinventamos, redescubrimos o descubrimos cosas que no sabíamos de nosotros mismos y para mí fue que había una manera nueva de expresarme y era desde el arte plástico y tomó forma y tomó relevancia de mi vida y hoy incluso fuera del hotel ya sigue la... ¿La cuarentena fue todo eso? Fue todo, todo eso. Son 74 piezas que surgieron en ese espacio, 86 días de hotel. ¿Qué hiciste, Plasma? A ver, hay varios caminos. De hecho, la muestra está dividida en ocho conceptos como equilibrio, identidad, fluidez, juego, expansión, etc. Pero el concepto macro, como está titulada la muestra, es todo está conectado. Que para mí fue una de las grandes enseñanzas de esos tiempos tan duros que vivimos en el mundo y pues ni se diga en Ecuador y en Guayaquil. Para De Boca en Boca, Priscila Tomala.